Hola a todos, soy Cata, bienvenidos otra vez al canal. En este video compartiré con ustedes las tres razones más resaltantes por las cuales deberías vender tu casa en el 2021. El número de casas a la venta en la actualidad es significativamente menor que la actividad de compradores en el mercado inmobiliario actual. No solamente aquí en la Florida está sucediendo eso, sino también en todas partes del país, cuando estamos hablando de bienes raíces. Cuando la demanda de viviendas es superior a la disponibilidad para la venta, es un buen momento para que los propietarios vengan a su casa. A continuación te presentaré tres formas en las que un inventario bajo puede ayudarte a ganar si estás listo para hacer algo en este año. Número uno, precios más altos. Con tantos más compradores en el mercado que casas disponibles para la venta, los compradores de casa con frecuencia entran en guerras de ofertas por las casas que quieren comprar. Esta competencia de compradores eleva los precios de las viviendas. Como vendedor, esto definitivamente puede funcionar a tu favor, lo que podría generar más ganancia para tu casa cuando cierres el trato. Número dos, mayor retorno de tu inversión. El aumento de los precios significa que las casas también están ganando valor, lo que genera un aumento en el valor neto que tienes en tu casa. En el último informe de perspectivas sobre la equidad de propietarios de vivienda, nos explican lo siguiente. En el segundo trimestre del 2020, el propietario promedio ganó aproximadamente $9,800 en equidad. Este crecimiento interno de la equidad te brinda la posibilidad de destinar ese dinero al pago inicial de tu próxima vivienda o de guardarlo como otros adicionales. Número tres, mejores condiciones cuando estamos en el mercado de vendedores como lo estamos hoy. Tú estás en el asiento del conductor. Si vendes tu casa, tienes el poder de vender en tus términos y es más probable que los compradores trabajen contigo si eso significa que finalmente pueden mudarse a la casa de sus sueños. Entonces, ¿es importante el bajo inventario de viviendas? Sí, sobre todo si quieres vender tu casa en el momento perfecto. El mercado actual otorga a los vendedores un inmenso poder de negociación. Sin embargo, no durará para siempre. Finalmente, a medida de que más vendedores regresen al mercado inmobiliario en este nuevo año. Si estás considerando vender tu casa, el mejor momento es hacerla ahora. Si te interesa en aprovechar el mercado de vendedores actual, contáctame hoy para determinar cuál es tu mejor movimiento en nuestro mercado local. Espero este video haya sido útil e informativo para ti y te ayude a tomar una decisión si estás considerando vender tu casa. Para más videos, suscríbete a mi canal y hazme un comentario si quisieras un video específico con algún tema de tu interés. Mantente en sintonía y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!